A raíz que la juez penal de Gino Tega, Diana Isabel Jarkin Valle, cambió las medidas, por lo que tuvo que revocar la orden de libertad que había dictado contra el abogado Manuel Urbina Lara. El día de ayer, lunes, por sexta vez consecutiva, el abogado Noel Alonso y familiares de la hora occiso se han presentado al Ministerio Público para concretar la mediación, a lo cual continúa la negativa de realizar dicho acto legal. Y todas las veces que hemos venido nos han informado la recepción de esta fiscalía departamental de que el doctor Roberto Gaitán, que es el fiscal departamental, no está y que no hay fiscal alguno que pueda atender y celebrar la mediación durante el proceso, que es lo que la víctima quiere, que es lo que la defensa quiere y que es lo que nuestro ordenamiento jurídico establece en este tipo de casos. Esta negativa de no recepcionar y no celebrar la mediación durante el proceso por parte del Ministerio Público constituye sin duda un abuso de autoridad y constituye también además un abuso de funciones del funcionario público fiscal de Ginoteca, quien por su misma ley orgánica está obligado a recibir a las víctimas, a coayugar y a tutelar los derechos de las víctimas conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales. Para los familiares de José Antonio Rizo Castro, quien falleció en el accidente, considera que están violentando los derechos de las víctimas. Así es, en eso estamos en la mediación, pero ellos no lo quieren atender. Si nosotros necesitamos que él esté fuera de prisión, ya tiene tiempo suficiente para que él esté libre, ya no tiene por qué estar detenido el doctor. De igual forma, familiares del abogado Urbina Lara exigen su liberación inmediata, ya que ante la ley permanece detenido de manera ilegal. Nosotros hemos venido acá al Ministerio Público para llegar a un acuerdo, pero hemos venido varias veces, ya seis veces. Entonces yo como esposa pido que a él lo saquen también de ahí, porque también queremos saber cuál es el motivo de que nosotros venimos y no los atiende la Fiscalía. Den en libertad José Manuel Urbina Lara. Es cierto que hay una persona fallecida, estamos aquí con los familiares, del cual nosotros estamos haciendo presencia para llegar a una mediación, hacer todo lo legal y hacer fuerza, más que todo, para que lo dejen en libertad. ¿Por qué? Porque realmente fue un accidente. Él no quiso realmente causarle la muerte a la persona que falleció. Que mi tío tiene que salir en libertad y no tiene por qué estar aquí. Ya la policía se ha tomado otros atributos y no ha respetado. Ahora nosotros lo único que queremos es la libertad de él. El abogado Urbina Lara lo acusan de la muerte de José Rizo Castro, quien falleció el 24 de enero en el accidente de tránsito ocurrido en los hipótesis, informó Flor de Lizardoñez.